No, yo me voy a hacer eco de algunos comentarios que leí en las redes sociales donde algunas personas alegaban que ellos fueron a ver a Luis Miguel, no a ver pantalla. Si la pantalla se fue o no se fue, sabemos que es un recurso artístico de este tiempo, vamos a estar claros, y de ese artista, pero necesariamente porque la pantalla se fue, él pudo haber salido con su mariachi y con su orquésimo y presentase. No me haga crisis, no me haga crisis. Pues yo estoy haciendo la voz del pueblo. No, no me haga crisis. El artista, permiso. Pues yo te acabo de dar, yo se la acabo de dar. Emilia Gustosa, te invitamos a seguirnos en YouTube, ahí estamos como El Gusto de las 12, dale a la campanita, dale like, comenta, y sobre todo, si te gusta el candidato, si te gusta el gusto de ellas, si te gustan las cosas de Begoña, esos videos se quedan ahí para la posteridad. ¡Gustoso! El Gusto, El Gusto de las 12. En El Gusto de las 12. Eso de ayer tuve igualito. ¿Eso era la novela? Esa vaina de ayer tuve igualito como él. ¿Cómo? No, tú, madre. No, ¿qué pasa, carriquilla? Cuatro la mañana. ¡Ey, cambia el chiquita ya! ¡Oh, ya, bien! Cuatro la mañana. ¡Wow, está fuerte ya! No hay una vaina, todo el tiempo. Bueno, hablamos de este caso ayer, de la suspensión del concierto de Luis Miguel. Este, muy penoso, la verdad. Este incidente, ¿no? Sabemos que son cosas que pueden pasar, son fallas técnicas. Aunque yo manejé el tema con mucho humor, ayer yo decía que me sorprendió muchísimo el público dominicano, pero me sorprendió de una manera positiva. Porque la gente, cuando cancelaron, ahí la gente no hizo el boroto, la gente, bueno, se sintió apenada. Y se fue, o sea, fueron recogiendo, etcétera, en otro país, hermano. No, yo te respondí a ese momento. O en otra ocasión, si hubiese armado un lío, que vaina, que a mí me voy a devolver mi cuarto, se pospuso el concierto. De verdad que, aunque nos relaja con este tipo de cosas, etcétera, le mandamos nuestra solidaridad también a los productores. Claro, es que yo... Yo sé que ellos no hubiesen querido que nada de esto pasara. Exactamente. Simon D. y Pablo Poe, un abrazo, es parte del gusto de los dos. Sí, pero... Lo que yo digo es que nadie quiere que pase este tipo de cosas. Ni a Luis Miguel le conviene, ni a la producción le conviene, ni a los patrocinadores le conviene. Claro que no. Pero espérate, que se sale de las manos. Acuérdate que ya dijo que la dejaran hablar. Claro, que se le sale de las manos a todo el mundo. Es un tema de las pantallas. Entonces, vi unas declaraciones aquí. Que Luis Miguel, que es un artista de la talla de Luis Miguel, debió salir y complacer al público. Un artista de la talla de Luis Miguel es, como es Luis Miguel, o Luis Miguel es Luis Miguel, porque es disciplinado, porque es perfeccionista, y porque si él tiene un show montado a nivel mundial, con su pantalla detrás, que es lo que le da cuerpo a su... A su presentación. Esos equipos lo traen ellos, esos equipos lo traen ellos. No usa bailarines, no usa gente disfrazada, es él y su pantalla, que es la que él le gusta, y lo que le da el cuerpo a su concierto, pues, si él no quiere salir sin su pantalla, no va a salir sin su pantalla. Y al pobre Romeo lo acabaron porque hizo lo mismo. Bueno, a él también lo estaba acabando, pero cada artista tiene su posición. Y si él no quería salir con los bleachers, con la sillita verde que se ve en atrás, porque él su concierto lo presenta con su pantalla, y no fue culpa de él que se haya caído a la pantalla, pues, hay que dársela a Luis Miguel. Sí, señor. Por eso ProConsumidor está investigando a través del aplazamiento del concierto de Luis Miguel bajo investigación por ProConsumidor. En la cuenta de ProConsumidor dice, en este momento nuestro director, Eddie Alcántara, se encuentra reunido con los responsables del concierto de Luis Miguel, PAB y eventos. PAF. PAF. Entertainment y SD Concerts. Y WEPA Ticket. El director está reunido con estas personas. Sí, pero es el tema de para devolver dinero a las personas que no pueden volver hoy al concierto, o que votaron su, bueno, no sé si en ese caso se les puede reembolsar. No, porque están las acreditaciones. Tú tienes un... Porque hubo gente, yo entiendo que hubo gente que salió de un pueblo, vino, no tiene el presupuesto para quedarse otra noche, tiene compromisos, y ya no puede, y ya se perdió su dinero. Yo creo que en ese caso ProConsumidor quisiera resolver, pero en el caso de la gente que pueda volver a su concierto, vuelva hoy feliz, contento, y de ese es su artista, señores. Son cosas que se salen de las manos. Voy con un breve expertise de lo que ha sucedido ayer. Primero, gracias a Dios que hay fecha disponible para que él se quedara y tocara hoy. Exacto. Porque de no ser así, hay tema. ProConsumidor está investigando. Nosotros estuvimos ahí ayer desde las 2 de la tarde, ya en condición de suplidor, y vimos que la pantalla sí estaba. Claro. Escuchamos un soundcheck, ya no con banda, sino, recuerda que eso lo quitaron, y que vamos a balancear, eso es viejo. Ahora la consola, tú le doy un botón, Luis Miguel, y ahí te tira el raíz del del. Entonces se hizo soundcheck, se vieron las pantallas, y aproximadamente un 7, 6 pico de la tarde dejó de funcionar. Empezó el rumrum. La pantalla bajó, la descendieron, empezó, entonces empezaron a trabajar. Si un concierto de esa envergadura, montarlo, te toca casi una semana, montarlo, te coge casi una semana, ¿cómo van a montar una pantalla en fracción de hora? Y muchos hicieron, porque la pantalla a las 11 y 34 de la noche, cuando salió el anuncio, ya estaba a un 60% de elevación. Eso lo van armando, y luego se configura. Si se hubiese esperado, creo que te lo dije ayer, si esperamos, todavía a ese nivel, se tira por lo menos dos horas, tres horas. Para ver si funcionaban, después que tuviera arriba la pantalla. Entonces, ¿de quién es la culpa? No, no hay culpa, esto es un fallo técnico. Sí me sorprende que hable de fuerza mayor, fuerza mayor, lo que entendemos es que una fuerza mayor es un tema médico, un tema de una situación que se da, esto fue un fallo técnico. Y el fallo técnico, el público, como dice Juan Carlos, para hacer un resumen de todo lo que hemos hablado, Juan Carlos, ese comportamiento del pueblo dominicano ayer, a casa llena, en el Centro Olímpico, ese comportamiento fue filtrado por el artista y por el costo de la boleta. Eso te pasa en una patronal. Eso no tiene que ver. Sí, no, sí tiene que ver. Pues yo te lo quería ver en las redes, digo, eso no tiene que ver, porque no voy a poner... No, no se presentó en algo que yo estaba animando, y a mí me dieron un latazo. No, eso no tiene que ver, carraquillo. Ahí estaba, óyeme. Ahí estaba mezclado todo el mundo. Y las gradas estaban llenas de gente, los precios más económicos, y la gente se comportó. Por eso te dije, lo filtra el artista y lo filtra, señores. Sí, eso puede, óyeme, ¿qué es lo que te digo? Tú puedes decir, bueno, una gente que va a ver a Andrea Bocelli, una gente que va a ver a Rochi, no es el mismo público. Por ahí estaba mezclado todo el mundo. Que Luis Miguel no es un concierto, no es un artista, simplemente de un target determinado. Exacto. A Luis Miguel lo quiere ver todo el mundo. Y fiero. Oye, óyeme, a Luis Miguel lo quiere ver todo el mundo, hermano. Tú sabes que, con lo que no estoy de acuerdo, hay que hacer bullying, pero tampoco se pasen. Una muchacha estaba diciendo que los asientos de las gradas donde ella estaba, estaban llenos de moho y de cosas. Estaba sucio, que ellas no se podían sentar y empezaron a hacerle bullying en las redes. Pero tú no fuiste para el concierto, tú no que estabas en la reguindad de la... Ay, no, señores, así no. Ñonguito, este es el momento de Ñonguito. No, yo me voy a hacer eco de algunos comentarios que leí en las redes sociales, donde algunas personas alegaban que ellos fueron a ver a Luis Miguel, no a ver pantalla. Si la pantalla se fue o no se fue, sabemos que es un recurso artístico de este tiempo, vamos a estar claros, y de ese artista, pero necesariamente, porque la pantalla se fue, él pudo haber salido con su mariachi y con su alcance y presentase. El 60% de ellos, no me hagas crisis, no me hagas crisis. Pues yo estoy haciendo la voz del pueblo. No, no me hagas crisis. El artista... Pues yo te acabo de dar, yo se lo acabo de dar. Permiso, permiso. El hablar a él. El artista, Ñonguito, tiene un rider por presentación. Luis Miguel es uno de los artistas que vende calidad en sus presentaciones. Algo que le falte a él de su esquema de trabajo, no va a poder brindar la misma calidad. Entonces, él no puede hacerse responsable por un fallo técnico de que el concierto no salga como a él le gusta. Hablando de Luis Miguel, que tiene que ser uno de los artistas más quiquillosos del mundo. Ya lo sabe. Y que su show... Yo he visto conciertos de Luis Miguel, mira, él cantando ahí y haciéndole todo el tiempo al tipo del sonido. Ahí sí. No se oye. Sí, tiene un ticabra. Y él, claro, un profesional, no es un asunto de que tú te vas a poner, de que párenme el concierto, esto no se va a hacer. No, pero él, todo, y a los músicos, y con los músicos también. Ese es su raíz del Ñonguito. Pero por eso es el mejor, porque es un tigre perfeccionista. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Claro que sí. No estoy de acuerdo porque Jaro lo dijo en un principio, Romeo salió a las 3 de la mañana, pero salió. No, pero sí a decir que no fue culpa de él y lo acabaron, pero acabadito. Perdón, me permiten hablar. No, no, si sale tarde lo acaban. Y si no sale para que el concierto salga bien, lo acaban también. Lo que pasa es que en los que otros apoyan, en los que otros apoyan de bailarines y de invitados, Luis Miguel 100% se apoya de audiovisuales. Porque él, Luis Miguel, y él fue el que dijo, no va y no va. Claro que no. ¿Qué pasa? No saben de calidad de voz. Plebe. Y que va chatero y reguetonero. Ya, hombre. Sí, tenemos llamada, buena. Bueno, Ñongo, te quiero como gente, te había parido con dolor, porque como se sale no se coge justo. Pero Luis Miguel es la creminata. Luis Miguel no es Rochi. Es mentira. No. Es un artista producido. Es un DJ doblando. Fijoñongo, cuidado con eso. Bien hecho por él. El mejor del planeta, Juan Carlos. Te felicito, hermano. Por eso yo sigo diciendo que tú debiste ser el que conducir soberano. Muchas gracias, hermano. Un abrazo. Yo te doy la razón y le doy la razón al pueblo. Lo que pasa es que hay una población que está dolida. Yo te voy a poner un ejemplito. Pero te doy la razón, Juan Carlos. Eso es verdad, Ñongo. Te doy la razón, de verdad, con toda honestidad. Hay una población, por ejemplo, lo que decía Niel ahorita, que vienen de Barahona, que vinieron de San Juan, de diferentes puntos del país. Inclusive, el amigo Eddie Herrera cambió el vuelo para venir ayer al concierto y hoy él tiene un compromiso. Ya la boleta de Eddie Herrera la va a tener que regalársela a alguien o qué sé yo. ¿A quién? Eddie Herrera. Eddie Herrera, eso no le cuenta nada, porque Eddie Herrera es un artista. Oye. Es rico, es rico. Tiene su cuarto. 24 ahí abajo, ño. Bueno, él pudo ver el día de Eddie Herrera, se puede darse el lujo, pero hay personas, como decía Niel, hay personas que viven en San Juan de la Maguana, en Puerto Plata, que no tienen dónde quedarse, que no van a poder disfrutar. Cabaña con ellos. Esta noche, señores. Porque pidieron un permiso y tienen compromiso de trabajo. Tenemos llamada del público, buenas. ¿Qué es lo que quiero hablar? 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 Buenas noches. ¿Cómo estarás? Buenas tardes. Buenas. Saludos. Déjenme hablar. Estoy de acuerdo con que el Sol de México es alguien sumamente... En sus conciertos, la calidad es indiscutible. Cuidado, Elisa. Eso no se puede negar. Y yo estoy viendo a Luis Miguel desde que él tenía los cabellos y se los jalaba. Sí. De que realmente la culpa no es simplemente de los productores. Luis Miguel tiene un staff. Que el que trabaja con él, el que trabaja con él tiene que andar derechito. Entonces, los que trabajan con Luis Miguel debieron ver ya a las 7 de la noche que la pantalla no subía. Otra cosa, Luis Miguel tuvo un concierto y esos equipos no llegaron temprano. Incluso esos equipos tenían que salir hoy vía la marítima que lo transportó hacia Puerto Rico porque Luis me tiene un concierto mañana en Puerto Rico. Gracias a Dios que eso pasó en República Dominicana porque está disponible el sitio para que él lo haga hoy. Si eso pasa aquí en el Madison, ahí estuvieran todavía dándose golpe la gente. Y la demanda que hubiese habido colectiva, hasta a mí me tocaba plata. Me pueden dejar hablar. Entonces, Luis Miguel, no hay que decirlo, es excelente, es el mejor. Pero si eso le pasa aquí en junio, ahora que él viene el día primero, todito vamos a tener cuarto. Adiós. Gracias, Elizabeth. Basado en lo que dice Elisa en mi comentario, ojalá sea el Papa el mejor cantante de la bolita del mundo. Él lo canta. Lo que tú quieras. No, pero también Luis Miguel, el mejor, el sol de México, decido cuánto. Cumplir es cumplir. Yo, este tolete moreno, mocha vaina, ha estado en los más grandes conciertos en el Madison Square Garden. Y no se suspende por una pantalla. Pero eso depende de... Harold, tú eres brillante. La dejé hablar. Harold, tú eres brillante. Acuérdate que es de mi segmento. No, la dejé hablar. Mi segmento. Entonces, yo entiendo que el público no fue a ver a Luis Miguel en una pantalla. Ahí está. Lo fue a ver cantar el sol de México. Por una pantalla, por una pantallita, que es lo que sea, para que para él llenar su ego de ser el sol de México, que lo vea. Puede ponerme Raider que tú quieras. La exigencia que tú quieras es cantar lo que quería, escuchar las personas que estuvieron. Ah, bien, pero cada artista tiene su exigencia. Por una pantalla, como dice Elizabeth, por una pantalla, en el teatro más grande del mundo, no se suspende un concierto. Me quiero decir. ¡Aplausos pajaros días, señores! Tú no sabes los contratos. Juan Carlos, si tú no eres mequino. Bueno, de cada lugar. Juan Carlos, yo quiero que tú se la veas. Vuelvo y repito. Vuelvo y repito. Estamos en República Dominicana. Bueno, pero está bien lo que tú dices, lo que tú dices. Pero pasa hoy, el concierto va hoy. Punto. Pero deja de hablar. Dejame un segundito, déjame un segundito. Mira, está bien que estos temas traigan cierta excitación y debate. Yo lo que entiendo es que en el teatro más grande del mundo tienen seis pantallas de esas. Seis. Seis. Claro que no se va a sumar de por una pantalla. ¿Me va a dar la razón con lo que tú vas a decir entonces, Juan Carlos? Dame un segundo, brother. Si el artista dice que no se va a presentar bajo esa condición o no se presenta. Y eso estamos con nosotros. Pero a Luis Miguel se le explotó un baile y él siguió cantando. No, señores. No siguió. No siguió. Pero ok. El mareo lo mata. Ok, perdón. Pero él estaba cantando. Se explotó. Es problema de oído. De salud, ¿verdad? Eso fue la mayoría. No por una pantalla. Sí, pero vuelvo y te digo, Jaron. Jaron. Bueno, Jaron, para ti no es realmente para él, sí. Se suspendió por una pantalla. Se suspendió por una pantalla. Se pospuso por una pantalla. Se daban las condiciones para que se hiciera el concierto. No era que no se iba a hacer. Mira, aquí lo que estamos principalmente es especulando. Especulando. ¿Por qué? Porque no tenemos el dato real. Lo que pasó tras el camerino de por qué se llegó a la conclusión de que no se va a hacer el concierto. Ahora, algo y te digo, tú hablas de llenar ego. ¿Puede Luis Miguel? Sí, puede. ¿Puede tener ego Luis Miguel? Sí, puede. Aquí hay gente que tú lo ves que tiene ego y que están allá arriba y vaina y que sí, ok. Y tú dices, pero ¿cuál es la razón de tener ego? Hermano, estamos hablando de un artista que fue víctima de un padre sumamente perfeccionista y que lo explotó de toda la forma posible y que ha llegado a ser el artista mundial por muchísimos años. ¿Pero eso no tiene que ver con la pantalla? ¿Eh? ¿Eso no tiene que ver con qué? Con la pantalla. Yo lo que quiero es verlo a cantar. A mí no me importa. No, 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 no. Eso eres tú. Eso eres tú, loco, el diablo. Eso es lo que yo te quiero explicar. Oye, permiso, permiso. No, 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 no. ¿A qué pagate entonces? Escúzame, escúzame, claro. Permiso, permiso, permiso. Para que tú te claro. Para que tú te claro. Yo voy a una presentación, ¿verdad? Y la gente lo que va a mí es a verme, a hacer humor. Pero yo digo, yo no voy a hacer humor en un público que estén repartiendo comida. ¿Tú me entiendes? Y dice, a mí no me importa que repartan comida, yo lo que quiero es que él haga humor. No, porque mi show no tiene la misma calidad mientras la gente está comiendo. No compite con el mercado. Oye, me pudo haber sido una pantalla, pudo haber sido un sonido, pudo haber sido un micrófono, pudo haber sido que él se comió una pizza y no le gustó y dijo que no se va a presentar. Pero me dicen por aquí, me dicen por aquí, Juan Carlos, ya hablando sin mucha gracia. Que en Estados Unidos, por el asunto de la desmantelada. Hermano, estamos aquí. Pero mi amor, pero déjame explicarte. No, 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 no hable así. No, no, no hable así. Usted está muy lambón en Luis Miguel. No, no es lambón. Ustedes me están hablando, vaina de que de ego y disparate. No, estamos hablando de asuntos legales. Tal como dice Harold, en Estados Unidos, por una pantalla, él no iba a dejar de presentarse. Por la consecuencia de la demanda, Elizabeth lo dice. Lo dice Harold. Y lo dice tú el que ha ido. No, yo sé que usted no viaja pagando a ti. Yo le tengo una pregunta a Harold, perdón. Si tú pides un pica pollo grande con papá y no te llegan las papás. Perdón, perdón. Eso no vale. Perdón. Si tú pides un pica pollo grande con papá y no te llegan las papás, ¿qué tú haces? Pido que me traigan las papás. Ok, si yo pagué 24 mil pesos para ver un performance, un show completo de Luis Miguel y no toda la pantalla y él se apoya casi un 70% de la pantalla, no lo voy a ver. Vuelve y lo veo hoy. La pantalla no corre a nada. La pantalla no corre a nada. Eso es algo visual donde aparece el artista moviéndose en el escenario. Una pregunta. Una pregunta para acabar con esto. Los dos que están acabando con Luis Miguel son los dos que no compran la boleta. Eso es todo. Yo no doy ni él, ni a él ni por nadie. Por eso que ustedes están así buenas. Vamos a ver qué dice el público. Bueno, yo no voy a atacar al artista. Yo, como dice Juan Carlos, él no hace show con la gente maticando y con palillos. Con respecto, cada quien. Es bueno y válido. Pero mientras tanto, mientras la producción técnica sabía que era casi imposible que el concierto se diera, no había venta de bebida, ni había venta de nada. O sea, la gente no gastó un peso. De todo, de todo. Se vendió de todo. Entonces el problema es mayor. Porque ¿quién le devuelve el dinero de los ocho mil pesos de una botella de romo? O los dos mil de una botella de tequila. Digo, pregunto. Sí, sí, sí. Pero se lo disfrutaron. Ahí te la doy. Para que usted tenga a mi amigo. No, ¿tú sabes qué es lo que pasó? Que lo intentaron hasta el final para complacer al público. Pero si no se pudo, se pospuso. Y ya. Estoy de acuerdo con Anía. Está mi amigo también. Muy bueno que tú vives a dos esquinas en el Palacio de los Deportes. No, yo me fui a mí. Si tú vivieras en el Puerto Plata, tú no estuvieras con esa carita. Ay, qué bonita. Como fanática. La patana que trajo el reemplazo. Entró ahí como a las siete y pico de la noche. No había forma. No había forma. Hay que ver, hay que ver si, hay que ver si la producción tiene alguna. Porque ayer, tú el que se iba decía, y yo vengo con mi pote mañana. Yo acabo de 20 mil pesos por una tequila. Tuviste los precios, los precios, los precios eran sabrosos. Para estar en el sitio está bien, porque tú te estás dando Luis Miguel y no están abusando de ti. Pero el que compró un pote de rombo, el que gastó ayer 20 mil pesos. Cerveza, cerveza también. Está bien, mi amor. Pero el que compró, el que hizo un gasto de 20, 25 mil pesos en bebida y el que se te van como una. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Le van a permitir que entré con el pote? No, no. ¿Cómo que no beba hoy? No he obligado a beber. En la boleta dice que he obligado. Usted tiene que beber. No quiere que yo me vaya de la dejar. Pero una pregunta. Ya, ya. Yo te voy a ver que tú. Ya a usted se lo bebió ayer, permiso. Usted gato lo que se iba a gastar. Espérate, siéntate. Usted se bebió ayer. Mira, yo tenía 25 mil pesos para estar en el concierto y ya yo lo batía ayer. ¿Qué hago? Escúchame. Juan Carlos. Mi función es date a Luis Miguel. No que usted se dé un humo. ¿Ya dónde bebió ayer? Es mi función es que Luis Miguel cante. Yo no quiero ver pantalla. Tú ve qué bonito. Tú ve qué bonito. Tú ve qué bonito. Tú ve qué bonito. Buenas tardes. Tú eres fuerte. Aquí se va a acabar el segmento. Dele, mi hermano. No, no. También, Juan Carlos. Este tema está bueno. No te preocupes. Mira, yo quisiera que me escuchen. Tengo que irme a pausa después de esta llamada. Bueno, pues volvemos entonces. Pero quisiera que me escuchen atentamente. Sí, adelante. Hay dos cosas que en este tipo de eventos ya que no se pone a relajo, que se llaman el fine print, que son las letras chiquitas de los contratos y están los seguros. Ahorita que estamos debatiendo el tema de Jeblu, Jeblu se cubre en muchísimas cosas que la gente no lee. Todos esos retrasos y todos esos retrasos se amparan en cosas donde dicen, ah, mira, nosotros tenemos este retraso y no le reembolsa a nadie por eso. En este caso, el productor está obligado por contrato de artista grande a tener un seguro en caso de que pase cualquier cosa. A todo el que él tenga que devolverle, él tiene un seguro para eso. Lo puede investigar con gente profesional de eso. En el caso que Anier dice, no fue, y Harold, no sé qué raro, Harold, de verdad me extrañó. Ahorita le doy la razón por algo, pero ahora que él dice que en el Madison, si la producción del artista le falta un fallo técnico en el Madison Square Garden, no sale el concierto porque no es culpa del artista lo que falló, lo que falló técnicamente. Claro. Entonces, esto es un tema de que no fue que él, de que, ah, que él no se siente, él no se siente cómodo, él no está cómodo hoy porque no le brindaron las uvitas que él quería. Es otra cosa. Claro. El tipo estaba ahí, listo, pero si, si su productor le dijo, mira, tenemos una falla técnica que el sonido, incluso en el contrato lo dice, si el sonido no está como es, él puede darle forfeit. Claro, porque eso le afecta a él, su imagen. El sonido. Claro. No, y el concierto también. Y las luces también, Harold. Es parte, es todo. No. Que todo, pero Harold. Eso es parte de su, de su, de su concepto. Tú tienes muchos años, Harold, aquí, tú lo sabes, tú has ido a mucha venta. Técnico, técnico en el Madison Square Garden y por una pantalla no suspenden conciertos. Yo he decidido que la pantalla con el Madison, solamente si la pantalla coge fuego por seguridad de los que están presentes, se suspenden. No porque la pantalla, como fue esa, que se desprogramó y se desconfiguró y había que instalar una nueva que no tenían un backup, porque para ese tipo de conciertos, de a la manitud de Miguel, me voy con esta pantalla disponible, no mandarla a buscar. Me voy con esta, Harold. Yo aquí, sí, voy aquí, que la pantalla. Ya aquí, si, Daniel, entiendo que el productor tenía que tener su plan B, porque ya ese concierto tiene más de seis meses que se vendió. Y tú no puedes esperar de que tres días antes está probando equipo y tener tu plan B. Esa sí es la parte que quizás la parte de producción se falló. Pero, Harold, el tipo, lo que están culpándole, Miguel, yo entiendo que están siendo injustos con él, porque él bajo contrato dijo, estas son las especificaciones, si no se cumplen no puedo salir. Y él, por respeto al público, está cumpliendo hoy. Y él no tiene por qué, yo te aseguro. Él no tiene por qué hacerlo hoy. Y un tipo tan jodón. Eso sí, ¿verdad? Él no tiene por qué. Pero él dice, yo no le voy a quedar mal al público, pues no es culpa del público. Un abrazo. Venga, hermano. Muy bien. Muy de acuerdo con su comentario. Permiso. Usted estaba hablando ahí. No, usted estaba hablando totalmente de lo contrario. Mira, quiero dar una última recomendación. Una última recomendación. A todo el que tenga la mitad de su boleta o su distintivo, vayan hoy. Y si pueden, deseen cita y gocen su concierto. Y que vive el sol de México. Vámonos entonces a una pausa. El gusto. El gusto de las doce.